Dueño de un sonido Me sigue encerrando el paso Un camino que termina antes de llegar Que aún hay razón de esta herida que acaricia tus manos de sangre Mira que te soja margaritas para decidirse atacar Ves quien reina en mi soledad Mira antes de la oscuridad Mira sus redes y se van Ares y ausente congresar Y tan presente si se van Muy tarde para volver y temprano para arrepentirse Ares y ausente congresar Muy tarde para luchar y temprano para arrepentirse Un abismo Mira que no va no me caer Ares y ausente congresar Ares y ausente congresar Música Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.